Simula hablar por el celular, sin embargo, no le quita la mirada a una bicicleta que hay en la entrada del lugar. Después de varios minutos, se levanta de su silla y se dirige hacia la bicicleta que está avaluada en un millón de pesos. El sujeto dura unos segundos quitando el seguro y cuando consigue su objetivo, se va tranquilamente del lugar. Lo que más sorprende a la víctima es que el sujeto se veía bien vestido y pasar desapercibido para cometer el delito sin levantar sospechas. Lo paradójico del asunto es que Alexander había comprado su bicicleta días antes y el día que decidió estrenarla se la llevó el delincuente. Y aunque la víctima quiso poner el denuncio, no recibió una buena atención. Dijo que al no ser un artículo tan importante, lo enviaron de un lado a otro, por lo que al final desistió de la denuncia.